La situación es difícil Y aguantarla no puedo, no Ya no te noto la misma Dejarte ir yo no quiero, no Por favor mírame Mientras te voy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir? Y para que no se den ni cuenta Que desde hoy ya no estarás Junto a mí, no Estoy vagando por las calles No sé dónde ir Desorientado, confundido No sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir? Y para que no se den ni cuenta Que desde hoy ya no estarás Junto a mí, no Estoy vagando por las calles No sé dónde ir Desorientado, confundido No sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a gritos va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues me hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir? Para que no se den ni cuenta Que desde hoy ya no estarás Junto a mí, no Y ahora se va Se va, se va, se va Y lo más que me duele Es que no la voy a ver jamás Y ahora se va Se va, se va, se va Y lo más que me duele Es que no la voy a ver jamás No Jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!